Música Buen día, bienvenidos para todos muchas gracias por hacerse presente en nuestra casa en especial en este día bienvenido a Eduardo el director comercial de Citrán Argentina a Matías, al Pato al Flaco bueno, para nosotros es un orgullo poder haber traído gran parte del equipo de Citrán de TN Racing y haberlo podido compartir con ustedes aquí en la ciudad también el turismo nacional, como ustedes bien saben es la más federal del país lo que nos permite llegar a distintos rincones de la Argentina mostrando nuestros productos estando con nuestros concesionarios y pudiendo estar cerca de la gente permite a la vez siendo la única categoría de competir con autos que son los que utiliza normalmente la gente este año con la participación de dos C4 Lange nuestro producto realmente insignia el símbolo de la marca un auto extraordinario que tenemos el orgullo a la vez de que sea un producto fabricado en el centro industrial de Palomar un auto argentino de una caridad realmente de excelencia y para nosotros es la tercera carrera del año venimos en forma de evolución constante con el auto pusimos el auto nuevo en el circuito de La Plata en las dos carreras el objetivo nos trazamos que es ir conociendo el auto y buscar confiabilidad hemos podido llegar con los dos autos en las dos carreras mejor en la segunda fecha en San Jorge y bueno esperamos de vuelta dar un saltito de calidad acá completar la carrera y sumar puntos que es el objetivo fundamental y así durante el año ir creciendo y llegar al final del año con chances de vuelta de coronar un campeonato o por lo menos estar en la pelea sensaciones del auto creo que las voluntades del auto sin comparaduras que son como las del auto del C4 del C4 que utilizo habitualmente para caigar en los dos días un auto que un auto confiado que es un auto que funciona realmente muy bien es el turismo nacional arrancar con una base con una buena base de un auto particular el auto que ustedes que ustedes utilizan en la calle obviamente que facilita las cosas porque es una categoría es la categoría del automovilismo argentino que más más original se mantiene el auto a la hora de correr para la marca Citroën el automovilismo es un eje estratégico a nivel nacional y a nivel internacional donde ha pasado Citroën compitiendo ha dejado huella sea el Rally sea ahora el WTCC sea la Formula E con el DS o sea el turismo nacional como lo hemos hecho en el 2014 que ya hemos sido hemos tenido la satisfacción de salir campeón con Matías y con el C4 con el C4 Hatch en ese momento y bueno por parte de la empresa más que orgulloso y agradecido de tener tamañas figuras con nosotros con parte de otra jornada así que les voy a pedir un aplauso fuerte para les la 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video